Bien, Jesús, hoy vamos a hablar en nuestra cápsula de inmigración, o más bien en nuestra consulta abierta, acerca de la visa de estudiante para Canadá. ¿A quiénes pueden presentar esta aplicación de visa para Canadá? ¿Qué personas específicamente? Bueno, había que distinguir que hay dos tipos de visas para una persona que viene a estudiar, hay una visa que es de turista, de visitante, que tiene el derecho a estudiar sin sacar una visa específica de estudiante internacional, si viene por un periodo de menos de seis meses, cualquier persona que diga, llegó a Canadá, quiero estudiar idiomas, quiero un curso, cualquier estudio que quiera hacer, pero sea menor a seis meses el programa, no hay ningún problema, lo puede hacer, No necesita una visa especial, o sea, con la visa simplemente de turista. La intención no es de visitar, sino es de estudiar. Ahora, sin embargo, una persona que quiera venir a Canadá y que tiene un plan de estudiar más de seis meses, o un curso de formación técnica o profesional, tiene que tramitar, esto es algo importante, antes de venir a Canadá, su visa de estudiante internacional. O sea, un permiso de estudiante internacional. Un permiso de estudiante internacional que le permite que al colegio, la escuela, le digan, usted va a sentarse en la aula, va a hacer más de seis meses de estudio, necesito que me dé la visa que está registrada en su pasaporte y que le dan aquí a la entrada el documento. Ya tengo todo eso, ya tengo la visa para entrar como estudiante, ¿qué me permite eso dentro del país? Bueno, si estás estudiando una formación académica, si estás estudiando técnico, un diplomado, una especialización, todo lo que sea en un programa específico educativo, que hay un programa académico determinado, puedes trabajar durante, puedes trabajar medio tiempo, es decir, trabajar 20 horas por semana. Si vienes a estudiar idiomas y que dilatas un año, eso no, porque ese programa es de acuerdo a la avanza que tú has tenido, solamente los programas de educación técnica o profesional específica, mente hablando. Te da solamente derecho a estudiar. Ahora, la ventaja es que para el cónyuge, si estás casado, el cónyuge permite tener un permiso de trabajo abierto, o si tienes hijos, pues mientras tú estudias, tiempo completo, la esposa o el esposo puede trabajar con un permiso de trabajo abierto y los hijos pueden estudiar a cargo del sistema educativo aquí en Canadá. ¿Qué requisitos, por ejemplo, necesita tener que llenar una persona que va a pedir un permiso de estudios para acá? Bueno, es ahí donde, es ahí donde el asunto se complica, porque pues técnicamente perfecto, me voy a estudiar, pero no todas las visas son aceptadas y el principal problema, digamos que es uno solo, es la cuestión financiera. Si tú te vienes a estudiar un año, el gobierno dice, bueno, tú debes tener el soporte financiero para mantenerte un año. No puedes decir al gobierno, ah, pero es que voy a trabajar medio tiempo y voy a ayudarme financieramente, que es lo que el común de las personas dicen. Y yo pago con eso mi mensualidad hasta mi colegio. Pero no puede ser, porque el gobierno dice, tienes que tener, ¿qué tal si no encuentras trabajo? ¿Qué tal si no, si tienes muchos gastos y no puedes pagar tus cuestiones de subsistencia esencial? Entonces el gobierno dice, bueno, antes de partir, tienes que probarme que en tu cuenta de banco hay el equivalente de un año de gastos que vas a tener. Una persona que viene a estudiar un curso técnico tiene que tener por medio unos, para sus gastos, unos 25 mil dólares en una cuenta bancaria. Bueno, anótale, si te vienes con la esposa también, tienes que tener mayor solvencia económica, unos 15 mil dólares más. Tienes hijos, anótale más. Entonces, lo importante es, la clave es tener una buena cuenta bancaria o el papá o el padrino que van a pagar los estudios una buena cuenta bancaria, como para que el gobierno diga, ok, vas a estudiarte un año, tienes lo suficiente como para poder subsistir en caso de que no tengas empleo. Ahora, ya si llegando acá, trabajas y todo eso, esa es la historia de la vida diaria. El hecho de poder tener una visa estudiante es un gran éxito ya como para realizar tus cuestiones profesionales acá. Ahora, la otra ventaja es que si te gradúas de cualquier curso mismo, que es de unos nueve meses el curso como mínimo, tienes derecho a un permiso de trabajo por otro año proporcional a los estudios. Por ejemplo, si estudiaste ese año y medio, tienes un permiso de trabajo de año y medio. Si estudiaste dos años, tienes un permiso de trabajo de dos años. Entonces, alguien que estudió un año puede tener un permiso de trabajo abierto al final de graduarse. Y si además de esto tuviste la posibilidad de estudiar francés, si estás en Quebec o de trabajar un año, si estás en otra provincia, puedes ser admisible a un programa de residencia permanente. Algo que se presenta mucho en los foros y la gente que nos pregunta, nos dicen, bueno, es que si yo me voy a estudiar idiomas, yo puedo acceder a todos esos beneficios o puedo tener una visa prolongada, o sea, ¿cuál es como la condición? ¿Qué carreras específicas tiene que aplicar para tener esa visa de estudio? No, no hay ninguna carrera específica, Lili. Ya. Puedes venir a estudiar idiomas por más de seis meses, no hay... Igual se tienen los mismos beneficios y todo. Si estudias idiomas, no. Ah, ok. Solo se da en carrera técnica o profesional, no hay un programa específico. Ah, ok, perfecto. Eso es importante porque mucha gente nos escribe y nos dice, bueno, si yo estudio francés o inglés, entonces puedo tener los beneficios. ¿Mis hijos van a la escuela y todo eso? Exacto. Realmente no, perdón, solamente si está en una formación tener eso. La ocasión más complicada acá es que deben traer su familia desde el inicio. Hay quienes vienen aquí como turistas y dicen, bueno, me gustó una escuela, quiero entrar a la profesión y desgraciadamente tiene que hacer su trámite desde el exterior antes de poder entrar aquí a Canadá. ¡Suscríbete al canal!